Amigos, dice este filósofo que los problemas es solamente entrenamiento para la felicidad y cuando oí eso, hace como un mes y medio, decidí que tenía que buscar quién era el que dijo eso y empezar a leer por qué se refiere a ese hecho. Algo que él, de lo cual él habla, es de que todo ser humano tiene problemas. Amigos, es mentira que haya gente que no tiene problemas. Siempre, siempre hay problemas. Esta vida, siempre van a haber problemas económicos, problemas familiares, problemas románticos, problemas de salud, problemas de dinero. Muchas veces tenemos dos o tres problemas a la misma vez. Es decir, hay otro dicho, un dicho costarricense que dice que cuando los problemas vienen, vienen de tres en tres. Y ahora, pues, también entiendo a qué realmente es lo que pasa, que cuando estamos experimentando un problema, de repente se viene otro. Y pareciera que estos problemas solo a uno le pasan, mientras que en realidad, todo ser humano experimenta problemas. Como dije en el corto anterior, hay gente que logra mantenerse al margen de los problemas, o pareciese. Hay gente que logra triunfar y ustedes los ve ganar en esto, en lo otro, o en A, B y C. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es que esta gente nunca tiene problemas? Bueno, amigos, no es que no tengan problemas. Sí tienen problemas. Mucho de lo que esta gente logra hacer es tener un grupo de creencias de núcleo, se llama creencias de núcleo, que lo ayudan a usted a encaminarse cuando usted está siendo agobiado por problemas. Y es ahí uno de los principios de la gente que siempre gana. Tener un núcleo de creencias que lo van a ayudar a usted en esos procesos de alto estrés. Algo que también me averigüe, es que mucha de esta gente tiene lo que se llama manifiesto de vida. Tienen un manifiesto de vida. ¿Y qué es un manifiesto? ¿Y por qué es fundamental en la vida de una persona que quiere superarse, a pesar de los problemas constantes que tenemos en esta vida? Bueno, amigos, déjenme contarles, y de esto se trata esto. Amigos, el manifiesto personal o el manifiesto de vida, como también se le llama, es la declaración de valores, de creencias, de propósitos, los cuales usted considera esenciales. En otras palabras, valores de núcleo. El manifiesto personal define los valores con los cuales usted se va a manejar en esta vida. Y al manifestarlos, usted está declarando esos valores, usted está declarando esos principios, ya sea de una manera pública o de una forma personal. El hecho es de que usted quiere manifestar esos valores en su vida. Podemos decir que el manifiesto es el compás de la vida suya, es el GPS, es exactamente lo que le va a ayudar a usted a definirse en momentos buenos y en momentos malos. La importancia del manifiesto es que le va a dar claridad de pensamiento a usted en tanto, y lo repito, en tiempos buenos como en tiempos malos. Etimológicamente viene de latín, manifestos, y varios de estos sinónimos de esta palabra son declaro, proclamo, enuncio y la alocución de todas esas sensaciones que verbalmente usted puede manifestar en su vida. Eso, amigos, es un manifiesto de vida.